El mandato del gobernador Javier Corral, que el señor le merece, este documento usted lo vio, va a proceder? Sí, lo vimos, realmente es una solicitud completamente improcedente, respetamos todas las intenciones ciudadanas, de hecho el mismo gobernador fue el que promovió esa ley de participación ciudadana, lo respetamos, pero consideramos que no tiene ningún argumento sólido, está fuera de tiempo, y por lo cual debe ser declarada improcedente por parte del Instituto Hospital Electoral. ¿Causas más específicas? Pues el destiempo, no regula el porcentaje de firmas, pues con eso tienes para que no procedan.